Como quiera que sea, si miran el techo de los Hiberto Pérez, y miran a Javier, los cuates. Vuelven con Osu Hiberto Pérez, oigo más. ¿Se cae el miedo? Vámonos recio. Vuelven con Osu Hiberto Pérez, oigo más. Vuelven con Osu Hiberto Pérez, oigo más. Vuelven con Osu Hiberto Pérez. Vuelven con Osu Hiberto Pérez. Pérez, oigo más. Vuelven con Osu Hiberto Pérez. 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 Bueno, pasen buenas noches y otra vez en el siguiente, otra vez nos despidimos de ustedes esta noche pero regresaremos en el otro mes. No puedo dorir, no puedo anunciar, otra vez estamos aquí, aquí en Olareo.